qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en realidad en este vídeo quiero simplemente responder a una cuestión que varios hermanos me han planteado de manera personal y por lo tanto voy a dar una opinión personal en este espacio mi opinión no representa por ejemplo a tiempo de reunión lugar donde yo participo también sino que es una opinión personal si una opinión personal sobre el movimiento dios no mata que plantea el movimiento dios no mata que es un momento que ha surgido en estos últimos tiempos en realidad es un movimiento que tiene muchos años atrás pero que ha resurgido en estos últimos tiempos plantea que presentando una gran cantidad de citas verdaderas que como la causa primordial de la maldad y de la muerte del sufrimiento y de la destrucción es el pecado es el pecado en definitiva el responsable de la muerte de cada ser humano y por lo tanto cada ser humano que muere no es porque dios lo mate sino porque cada uno se ha labrado su propia suerte y su propia destrucción entonces lo que plantea este movimiento basado en muchas citas que explican esta cuestión son citas del escrito que decía verdaderas ciertas a las cuales yo creo y adhiero 100% todo lo que dice el espíritu lo decía yo lo creo así como todo lo que dice la biblia también yo lo creo basado en esta en esta premisa se ha llegado a una conclusión de que no es dios el que mata no es dios el que destruye sino que en realidad es satanás que hace su obra de destrucción contra los hombres y que también al mismo tiempo los hombres se auto destruyen y al mismo tiempo este satanás se va a auto destruir entonces basado en esta premisa se ha planteado que todas aquellas personas en realidad ahora vamos a vamos a ir a vamos a ir a lo concreto lo que realmente a mí me preocupa y que es lo que yo vengo a desmentir en este vídeo no están mal las citas no están mal los principios de que cada uno es responsable de su propia destrucción porque en realidad a uno está decidiendo salir de la protección de dios al salir de la protección de dios estamos expuestos a una serie de peligros tanto acá en nuestra vida terrenal como en en definitiva la vida eterna o la muerte eterna depende de nuestras decisiones ya nosotros decidimos morir o decidimos vivir y dios no quiere la muerte del que muere sino que quiere que escojamos la vida él nos pone los dos caminos delante no está la vida y la muerte escoge si quiere vivir o si quiere morir o sea pero pero siempre el responsable final es el ser humano que decide decir de ninguna manera nosotros pretendemos achacarle a dios la causa del sufrimiento o de la muerte de la destrucción pero las conclusiones a las que llega a las que llegó a este movimiento es que cualquiera que diga que dios destruye le está atribuyendo a dios el carácter de satanás el destructor y por lo tanto no conoce el carácter de dios no conoce el amor de dios y está difigurando su carácter delante de los hombres esa es la conclusión a la que han llegado por lo tanto han salido a predicar que dios no mata que dios no mata pero hay varios problemas con esto yo quiero hacer una una alusión a un movimiento anterior de hace unos años atrás surgió un movimiento hace unos años atrás con las mismas características que este movimiento y todos los movimientos fanáticos tienen las mismas características lo digo abiertamente esto es un movimiento fanático que dios no los que están predicando este mensaje dios no los mandó a predicar este mensaje y ahora van a ver por qué surgió un movimiento hace unos años atrás este movimiento no decía dios no mata este momento decía hay dos dioses en qué se basaba esta esta premisa en realidad era un movimiento antitrinitario adventista que habían que habían hecho habían recolectado todas las citas del espíritu profecía que hablan acerca de la divinidad del hijo de dios y de su condición y su naturaleza divina propia intrínseca porque nació del padre y por lo tanto tenía del padre y le da toda la naturaleza divina por lo tanto era dios como el padre entonces ellos dijeron bueno si el padre es dios y el hijo es dios entonces cuántos dioses hay hay dos dioses y cualquiera que no diga que hay dos dioses le está quitando la divinidad al hijo es un unitario entonces está creyendo que cristo es creado todas las citas eran verdaderas todas las citas estaban bien pero la conclusión a la que habían llegado estaba mal o sea la conclusión a la que ellos habían llegado era que que dios les mandaba a predicar que había dos dioses para poder hacer patente la divinidad del hijo cuál es la conclusión a la que están llegando los dios los dios no mata que dios les manda a predicar dios no mata para que su amor no sea puesto en duda todo aquel que diga que dios mata está poniendo en duda el amor y la misericordia de dios o sea son las conclusiones las mismas conclusiones erradas porque dios no les mandó a predicar eso si ustedes se fijan el mensaje de los tres ángeles que el mensaje que tienen predicar los adventistas del séptimo día en el tiempo final dice temer a dios y darle gloria no dice temer a los dos dioses temer a dios a un solo dios de hecho toda la biblia dice que hay un solo dios y a jesucristo se lo llama el hijo de dios pero ellos queriendo ayudar a la biblia queriendo ayudar a dios empezaron a proclamar un lema que dios no les había mandado en la biblia ninguna parte decía dos dioses pero ellos se atribuyeron una prerrogativa que no les correspondía y añadieron a la palabra añadieron a la palabra de la misma manera no hay ni un pasaje en la biblia que diga dios no mata pero ellos salen a decir dios no mata porque quieren ayudar a dios y quieren ayudar a su imagen no y que la gente no lo considera un tirano que la gente pueda ver su amor y su misericordia cuando en realidad no se necesita eso para que se vea su amor y su misericordia porque dios hace constantes llamados de misericordia justamente a las naciones a los pueblos y vamos a ver que así como dos dioses contradice los textos bíblicos que dicen hay un solo dios o sea ellos llegaron a contradecir la biblia para sostener su argumento en lo cual habían muchas cosas válidas pero llegaron a contradecir la biblia de la misma manera los dios no mata basados en muchos puntos verdaderos llegaron una conclusión que contradice la biblia porque ellos dicen dios no mata y la biblia dice claramente que dios tomó la decisión de quitar la vida a muchas personas lo dice ahora qué pasa si nosotros cuestionamos eso y que no fue dios en realidad estamos cuestionando su autoridad y la biblia es insuficiente porque necesita explicaciones marginales o sea cualquiera que lea la biblia por sí mismo y vea que dios destruye en realidad va a estar entendiendo mal necesita comentarios marginales para entender que en realidad no es dios el que mata cuando en realidad dios quiso escribir lo que quiso escribir y quiso decir lo que quiso decir entonces primer punto tiene este movimiento dios no mata tiene características propias del fanatismo como el movimiento de los dioses que hace unos pocos años quiso hacer exactamente lo mismo que era poner la biblia contra la biblia o poner el espíritu de profecía contra la biblia fíjense qué fácil que es hacer esto si yo tomara por ejemplo juan capítulo 10 versículo 18 juan 10 18 dice cristo dice sobre él mismo dice yo pongo mi vida nadie me la quita yo tengo poder para para dar mi vida y para volverla a tomar yo mismo la doy dice a la vida o sea nadie me quita la vida sin embargo el apóstol pedro en hechos capítulo 2 cuando da su sermón en el versículo 23 en el versículo 36 dice que al pueblo israel le dice ustedes crucificaron al hijo de dios ustedes mataron a cristo o sea pedro dice que fue israel el responsable de la muerte de cristo que israel mató a cristo pero cristo dice a mí nadie me quita la vida sino que yo la doy de mí mismo cuál de las dos declaraciones es verdadera un fanático agarraría una elegiría una descartaría la otra y diría bueno esa está adulterada es una alegoría un fanático haría eso pero los hijos de dios que no deben irse al fanatismo tienen que tomar toda la biblia como verdadera entonces cristo dio su vida así porque porque él tenía legiones de ángeles que podían luchar por él y librarlo de pilato y de su gente pero israel también le quitó la vida porque es verdadero ese versículo porque fueron sus pecados los que los que los que le quitaron la vida al hijo de dios entonces fue pilato el que el que mató a cristo si fue caifás si fue israel si fuimos nosotros si también fuimos nosotros fue satanás también fue satanás este y sin embargo él dice que él da su vida y todas las declaraciones son verdaderas tienen que serlo porque si no lo primero que se siembra es la duda sobre las escrituras será que este pasaje es así o será una alegoría o estará adulterado y que están haciendo los adventistas hoy en día muchos de estos adventistas están quitando pasaje de las escrituras no este está adulterado como no lo entiendo como yo no lo tengo claro como yo no puedo explicar esta aparente contradicción entonces saco pasajes saco textos o los considero adulterados o los considero que son alegóricos pero los saco si pero en realidad toda la biblia es verdad tanto que cristo da su vida como que israel le quitó la vida a cristo las dos los dos pasajes son verdaderos pero yo quiero ir al meollo del asunto que se encuentra en el libro de job te van a ver cómo en el libro de job se presenta dos aspectos de una misma realidad en el capítulo 1 satanás se presenta delante de dios dios le pregunta has considerado a mi siervo job que no hay otro como el justo apartado del mal entonces satanás le dice tú porque lo ha acercado pero quítale el cerco sácale todo lo que tiene lo que tiene vamos a ver si no te maldice entonces dios le da permiso a satanás de que haga su obra destructora y ahí se descorre el velo y nosotros podemos ver que es satanás el que destruye a su familia el que mata a sus hijos es satanás el que hace todo sin embargo en el mismo capítulo 1 en el versículo 21 dice así versículo 21 y dijo job después de lo que le había pasado que perdió su hacienda perdió su familia o sea sus hijos fueron muertos todo en un solo día dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá jehová dio y jehová quitó bendito sea el nombre de jehová wow que dijo job jehová no dijo perdón job no dijo satanás me quitó las cosas job dijo que satan que jehová le quitó las cosas que dios le quitó las cosas jehová dio y jehová quitó o sea para job en la mente de job fue jehová el que le quitó todo esto es interesante según el movimiento dios no mata job no conoce el carácter de dios porque le atribuye a dios las características de satanás sin embargo el versículo 23 dice en todo esto no pecó job ni atribuyó a dios despropósito alguno cuando job dijo que jehová le quitó todo lo que tenía incluso a sus hijos la vida de sus hijos o sea jehová quitó el cerco y le quitó todo cuando job dijo eso dice que no pecó ni tampoco le atribuyó a dios ningún despropósito sin embargo los dios no mata dicen que cualquiera que diga que dios destruye o que cualquiera que diga que dios mata está atribuyéndole a dios la característica de satanás y no conoce a dios y no conoce su amor interesante el mismo libro de job nos dice que así como era cierto de que satanás arruinó a job también era cierto que dios le quitó a job todo lo que tenía las dos declaraciones son verdaderas no puedo tomar una y descartar la otra porque es satanás porque fue satanás el que lo hizo porque fue dios porque dios fue el que permitió que satanás lo hiciera y eso también está claramente revelado porque porque dios tiene sus altos designios que son incuestionables y job no pidió explicación sobre eso todavía no pidió explicación sobre eso sino que aceptó la voluntad de dios y después podemos ver en todo el libro de job toda una discusión entre dios y job y en ningún momento dios le dice no fui yo fue satanás en ningún momento y job en ningún momento este le reclama a dios eso sino que al final termina reconociendo de que dios tiene sus propósitos y no los cuestionan pero el fanatismo necesita despojarse incluso todas las dudas con respecto a cosas que están más allá de nuestro entendimiento es decir dios tiene sus propósitos y sus caminos son más altos que los nuestros y a veces simplemente tenemos que aceptar la voluntad de dios no porque dios permite que pase tal cosa no y después vamos a ver las consecuencias prácticas que tiene esto pero si vamos al capítulo 2 en el mismo capítulo 2 nuevamente satanás se presenta delante de dios dios le vuelve a decir que jove su siervo es fiel y él nuevamente lo tienta a dios y le dice bueno pero eso porque conservaste su integridad física quitarle la salud y vamos a ver si no te maldice entonces nuevamente dios le permite le dice que toque su carne pero que no toque su vida y ahí va satanás a hacer su obra de destrucción ¿es satanás? si es satanás sin embargo en el mismo capítulo 2 en el versículo 10 jove vuelve a hablar acerca de lo que le está pasando y le dice a la mujer que la mujer le dijo que maldiga a su dios y que se muera en el versículo 10 dice él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado también recibimos el bien de dios y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó jove con sus labios ¿qué dijo? ¿qué le dijo jove a su mujer? vamos a recibir el bien pero no vamos a recibir el mal para jove para jove el mal que estaba recibiendo lo estaba recibiendo de parte de dios y con esto que él dijo no pecó con sus labios lo dice el mismo versículo 10 al final dicen todo esto no pecó jove con sus labios entonces ¿era cierto que satanás lo hizo? si ¿pero era cierto que dios también lo hizo? si porque dios permitió que satanás lo hiciera esto es lógico esto lo puede ver cualquiera si sin embargo si yo tomo una postura fanática digo bueno no dios no mata y cualquiera que diga que dios mata no conoce a dios sin embargo jove pensaba que dios le había quitado todo y que dios lo estaba probando que dios lo estaba afligiendo de hecho cuando termina el libro de jove se dice prácticamente que dios le dio el doble de lo que tenía después de haberlo afligido y lo dice lo dice así porque es tan cierto que dios afligió a jove como que satanás fue el instrumento utilizado para afligir a jove pero otra cosa interesante es que en el mismo capítulo 2 en el versículo 3 dice jehová dijo a satanás no has considerado mi siervo jove que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal que aún retiene su perfección habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa o sea satanás incitó a dios para que lo arruinara sin causa quien arruinó a jove dios porque dios tenía la palabra final satanás podía hacerlo de su propia cuenta no satanás podía hacer solamente lo que dios le permitiera hacer por lo tanto era dios el que lo arruinó sin causa y esto es otro tema este es otro punto importante porque acá vemos que acá se quitó el cerco de protección sin causa sin embargo los dios no mata plantean que siempre la destrucción viene de parte de satanás o sea siempre el responsable es satanás y es pues simplemente porque dios quita su protección entonces eso nos da a nosotros el pie para juzgar yo les voy a poner un caso hipotético o sea un sencillo caso hipotético nosotros tenemos un familiar o un amigo cristiano este amigo cristiano un día va en su vehículo y un día tiene un accidente y muere dios no mata recuerden que dios no mata entonces si dios no mata es porque satanás lo mató y si satanás lo mató es porque dios quitó el cerco y si dios quitó el cerco porque estaba en pecado entonces habrá muerto en pecado como nosotros como nosotros nos vamos a poner en jueces sobre eso imagínense jacob o abram si o imagínense el mismo moisés que dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida por un pecado que él había cometido de golpear la roca lo hizo subir al monte si y conversando no porque la biblia registra que y el espíritu progresiva amplía sobre esto que conversa que conversó con dios cuando subió al monte entonces dios se despide de moisés y le dice bueno no este ahora vas a morir entonces dice bueno yo me voy a ir para que venga satanás a hacer su obra de destrucción y vos vas a morir entonces moisés muere despojado de la presencia divina porque no es dios el que lo mata sino que es satanás el que viene a hacer su obra de destrucción entonces él muere sin dios muere en la presencia de satanás con sus ángeles malos que locura una serie de conclusiones y elucubraciones humanas totalmente totalmente despojados de lo que la biblia dice la biblia dice que moisés el cuerpo de moisés fue custodiado por miguel por cristo mismo porque satanás lo reclamaba como suyo sin embargo moisés fue resucitado y no solamente vio la canaán terrenal sino que vio vio lo celestial interesante entonces si dios no mata y siempre el que mata es satanás y cada vez que alguien muere es porque se quitó el cerco entonces las personas mueren en presencia de satanás y no en presencia de dios no hay personas que mueran con la paz del cielo y con el espíritu santo porque es satanás el que está haciendo su obra de destrucción esto es muy perverso las conclusiones prácticas a las que se llegan cuando uno toma radicalmente una postura es decir dios no mata absolutamente se le hace decir a la biblia cosas que la biblia no dice acá en el texto de Job nosotros podemos ver claramente que para Job dios lo había afligido dios le había quitado todo y eso estaba bien y con eso él no había pecado de ninguna manera pero vamos a ver otro caso que es el caso del génesis el mismo autor el mismo escritor Moisés el caso del génesis y vamos a leer algunos pasajes que hablan acerca del diluvio en génesis capítulo 6 versículo 3 génesis 6 versículo 3 dice así dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días ciento veinte años o sea dios había determinado que la vida del hombre iba a ser ciento veinte años o sea a partir de ahí ciento veinte años después toda vida humana iba a morir si incluso de los animales o sea dios había dado una sentencia de muerte eso lo había establecido dios no era era resultado del pecado si era resultado de la transmisión si pero quien iba a ejecutar eso lo iba a ejecutar dios pero no solamente por esta sentencia que leemos acá sino que lo dice claramente en otros pasajes en el versículo 7 dice dijo Jehová este el que habla es dios dijo Jehová raeré a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo porque me arrepiento de haberlos hecho o sea el mismo que nos hizo se arrepiente de habernos hecho y dice que nos va a raer o sea decir nos va a destruir o sea el ser humano iba a ser destruido por dios directamente lo dice él entonces cuando alguien sale a decir dios no mata dios no destruye si nosotros saliéramos a predicar eso después la gente agarra la biblia y lee esto acá y dice bueno entonces este pasaje está mal escrito hay que reinterpretarlo es una alegoría es un símbolo en realidad no dice lo que debería lo que debería decir es otra cosa ¿no? o sea tenemos que reinterpretar la biblia ya no confiamos más en la biblia sin embargo si está escrito acá que dios iba a destruir al ser humano es porque dios iba a destruir al ser humano ¿con qué instrumento? ese es otro tema es decir si lo iba a hacer con la naturaleza con la fuente de las aguas con fuego o con otras naciones eso es irrelevante pero el que iba a destruir iba a ser dios en el versículo 13 se nos dice y dijo dios a noé el fin de toda carne ha venido delante de mí por causa de que la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra bueno acá dice directamente yo los destruiré con la tierra entonces destruye dios o no destruye acá dice la biblia claramente que dios iba a destruir al ser humano con la tierra vamos al versículo 17 siempre estamos en génesis 6 y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá bueno quien iba a traer el diluvio jehová dice yo traigo un diluvio para que para destruir a toda carne o sea dios directamente dice que va a traer un diluvio para destruir génesis 7 versículo 4 dice porque pasados a un 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra quien iba a hacer llover jehová con que propósito raer a toda criatura raer a toda sustancia que vivía sobre la tierra vamos a génesis 8 versículo 21 dice y percibió jehová olor de suavidad y dijo jehová en su corazón no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho o sea después de haber destruido a todo viviente hizo una promesa de que no iba a volver a destruir de la misma manera que lo había hecho allí o sea con un diluvio de agua pero él dice abiertamente que él destruyó o sea en ningún momento él tiene problema con decir de que él destruyó ¿por qué? porque él es Dios él es el dador de la vida si hay alguien en el universo que no tiene que darle explicaciones a absolutamente nadie de por qué hace lo que hace porque nadie le pregunta ¿qué haces? nadie le pregunta eso es Dios sin embargo Dios no mata dicen que no ese es el Dios al que ellos adoran el Dios que ellos adoran jamás destruye jamás mata aunque la Biblia diga que destruye en realidad no destruye ¿si? bueno versículos como este hay montones hemos rasgado simplemente la superficie yo quiero mencionar otro aspecto otro gran problema que tiene esta teoría o esta doctrina son todas las guerras de Israel Dios había determinado que ciertas naciones llegado un cierto tiempo que en cual se colmaba la copa del pecado debían ser destruidas y Dios mandó en ciertas ocasiones a Israel en ciertas ocasiones a Asiria en ciertas ocasiones a Babilonia mismo para destruir y castigar a otras naciones en el caso de Israel muchas veces le pidió a su ejército de que no dejara vivos a mujeres ni a niños ni animales Dios determinó eso si Dios no mata porque en realidad Dios no mata porque si él matara fuera un asesino entonces Dios estaba convirtiendo en asesinos a Israel es decir algo que él no haría le mandó a hacer a sus ejércitos de Israel y el ejército de Israel al cumplir la voluntad de Dios estaría convirtiéndose en asesinos contrario a la propia ley que Dios había establecido la única forma la única forma en que el pueblo israel no hayan cometido asesinato en todas esas guerras es que sea una muerte bajo la autoridad de Dios que sea Dios el responsable de esa muerte es decir que Dios se atribuya el determinar la pena de muerte de esas naciones es la única forma sino Dios los estaba convirtiendo a ellos en asesinos y Dios se lo estaba pidiendo cuando Dios mandó al rey Saúl a pelear contra sus enemigos le dijo que no dejaran nada con vida ni aún el ganado y Saúl dejó con vida al ganado entonces Samuel confrontó a Saúl no te dije que mates a todos incluso había perdonado la vida al rey de esa nación y Saúl respondió no pero voy a ofrecer en sacrificio a los animales para Jehová entonces Samuel dijo el obedecer a Dios es mejor que sacrificio y ofrendas obedecer a Dios que era matar a todos incluso al rey y Saúl no lo había hecho puede que a nosotros nos parezca cruel puede que para nosotros nos parezca o que no lo entendemos ese es otro tema esa es otra cuestión pero la Biblia dice que Dios mandó destruir esas naciones entonces que propósito tiene el movimiento Dios no mata quitarnos credibilidad de las sagradas escrituras y quitarnos credibilidad del espíritu y profecía ¿por qué? porque se pone en contradicción aparente contradicción en realidad texto de la Biblia con texto de la Biblia se pone en contradicción el espíritu y profecía con la misma Biblia entonces lo primero que se hace lo primero que hacen en los movimientos fanáticos lo primero que hacen es rechazar el espíritu y profecía y posteriormente lo que hacen es rechazar la Biblia o parte de ella ¿si? que ya lo están haciendo muchos adventistas actualmente el movimiento dos dioses cuando no pudo sostener más esta cuestión de dos dioses lo primero que hicieron fue rechazar el espíritu y profecía hicieron quemas de libros hicieron quemas de libros el espíritu y la felicidad primero rechazaron el espíritu y profecía después que hicieron rechazaron todas las cartas de Pablo parte del Nuevo Testamento rechazaron parte de la Biblia este es el camino que indefectiblemente han de tomar los que pongan la Biblia contra la Biblia o el espíritu y profecía contra la Biblia o sea eso es fanatismo en realidad todas las declaraciones de la Biblia son verdad los pecadores cuando mueren en realidad son ellos mismos responsables de su propia ruina los pecadores cuando mueren están cosechando los frutos de su propia siembra si yo muero va a ser porque yo rechacé la vida que Dios me dio cuando cuando Cristo venga por segunda vez y después incluso después del milenio cuando los impíos sean destruidos en realidad Dios viene a destruir el pecado porque el pecado no se va a levantar dos veces en el universo Dios va a destruir para siempre el pecado va a destruir al originador del pecado que es Satanás y a todos aquellos que se aferren al pecado o sea que Dios quiere destruir al ser humano no quiere destruir al ser humano no quiere destruir a su creación pero va a destruir al pecado y a todos aquellos que se hayan aferrado al pecado no porque Dios quiera destruir a los malos no porque Dios quiera destruir a sus criaturas sino porque ellos no le dan otra opción porque el pecado indefectiblemente va a ser destruido y advertencia tras advertencia se nos da para que nosotros o sea advertencias misericordiosas de parte de Dios para que nosotros abandonemos el pecado si nosotros abandonamos el pecado no tenemos nada que temer pero si nosotros nos resistimos y nos aferramos al pecado Dios va a destruir el pecado y a todos aquellos que se aferren a él entonces esa es la obra extraña de Dios porque es una obra extraña o sea si Dios nunca matara absolutamente no habría obra extraña de Dios no existiría ninguna obra extraña de Dios sin embargo la sierva del Señor en este libro en el conflicto de los siglos ella menciona les voy a dejar en la descripción del video la cita porque así no tengo que editar y ponerlo acá pero le voy a dejar la cita la sierva del Señor declara en este libro que fue por misericordia que Dios destruyó a los antediluvianos fue por misericordia o sea ella dice así con estas palabras Dios destruyó a los antediluvianos por misericordia fue por misericordia que Dios destruyó a los de Sodoma y Gomorra en la época de Lot fue por misericordia que Dios los destruyó y también va a ser por misericordia que va a destruir a los impíos al fin del tiempo esas tres destrucciones son destrucciones de parte de Dios cuando la Biblia habla del fuego eterno es un fuego no que va a arder eternamente sino que es eterno porque viene de Dios y sus consecuencias son eternas la sierva del Señor dice también que la cultura popular o la doctrina católica ha popularizado la doctrina del infierno donde eternamente y para siempre por las edades sin fin imagínense miles cientos de miles de años los impíos van a estar quemándose en un lugar de tormento donde el único objetivo es simplemente que sufran porque el pecado nunca va a dejar de existir porque los pecadores seguirían existiendo eternamente esta es esta la doctrina del infierno que la han bebido la mayoría de los protestantes y que lamentablemente eso si desfigura el carácter de Dios porque ponen a Dios como un Dios que se goza simplemente en sufrimiento porque no tiene ningún objeto de redención nunca van a ser salvos entonces el lugar de tormento eterno es lo que popularizó la iglesia católica entonces la sierva del señor dice que Dios no va a hacer eso que en lugar de eso en lugar de eso en lugar de atormentarlos eternamente en un lugar de tormento en lugar de eso los va a destruir y va a ser como si nunca hubieran existido un acto de misericordia de Dios aún la destrucción de los impíos si Dios llevara a los impíos a morar al cielo o a la tierra nueva cuando esté restaurada en presencia de un Dios santo en presencia de otros seres santos donde no hay pecado que es lo único que ama el pecador que es el pecado y la complacencia propia que sería para ese pecador vivir en este universo restaurado y santificado sería un tormento eterno ese si sería un tormento eterno sin embargo Dios los va a destruir y va a ser como si nunca hubieran existido les voy a dejar las citas en la descripción del video así que bueno ese es mi pensamiento sobre el movimiento Dios no mata creo que es un movimiento fanático esta es una opinión personal yo ya he hablado con varios hermanos he hecho varias preguntas referente a estos puntos cuando cuando los del movimiento Dios no mata basan toda su teoría en citas del espíritu profecía porque bíblicamente el tema es bien claro entonces el debate se traslada al espíritu profecía cuando yo les pregunto sobre el diluvio en vez de ir a las citas del espíritu profecía que hablan sobre el diluvio donde Dios donde dice la sierva del señor que no solamente que Dios envió el diluvio sino que Satanás fue obligado a permanecer en medio de la conmoción de los elementos y temió por su propia vida en vez de citar esos pasajes rebuscan de otros lados para armar no una respuesta pero en realidad tanto el patriarca y profetas como el conflicto de los siglos dicen claramente que Dios destruyó a los sodomitas que Dios destruyó a los antiruvianos y que Dios destruirá a los impíos y que en todas esas destrucciones es un acto de misericordia de parte de Dios que hubiera pasado si Dios no hubiese destruido a los antiruvianos la raza humana se hubiera extinguido el Mesías no hubiera venido nosotros no tendríamos oportunidad de salvación no hubiésemos existido directamente que hubiese pasado si Dios no hubiese intervenido con los sodomitas también la degeneración hubiese traído más dolor y más sufrimiento a la raza humana que pasaría si Dios no destruyera a los impíos al final del tiempo para ellos sería un tormento eterno vivir en una tierra nueva en presencia de un Dios Santo eternamente obligados a no pecar eternamente que es lo único que aman entonces todas esas destrucciones son en armonía con su justicia y con su misericordia y no está mal decir Dios destruye porque la Biblia dice que Dios destruye el Espíritu Profecía dice que Dios destruye y cuando nosotros decimos Dios destruye no estamos quitándole o agregándole el carácter de Dios porque Dios reveló lo que quiso revelar y se escribió lo que Dios quiso que se escriba así que esa es mi opinión personal sobre el movimiento Dios no mata espero que se entienda espero que que no ofenda a nadie pero que si sea de bendición para que nos demos cuenta cuando un movimiento viene de parte de Dios y cuando no por más cantidad de citas que se acomoden por más cantidad de citas que se presenten nunca puede haber una conclusión que contradiga un solo pasaje de las escrituras todos los pasajes de la Biblia son verdad y el objetivo de estos movimientos son poner en duda las escrituras o poner en duda el Espíritu Profecía que va a terminar como consecuencia poniendo en duda parte de la Biblia esto que digo en la práctica lo he vivido muchas veces porque cuando se pone en duda la credibilidad del Espíritu Profecía los mismos argumentos se pueden utilizar para poner en duda las Sagradas Escrituras porque es el mismo Espíritu que inspiró ambas cuestiones bueno esto era todo por este video espero que se haya entendido les mando un abrazo a todos déjenme acá abajo todos sus comentarios todas sus opiniones y bueno espero que este video sea de bendición para muchos